Hola chicos, mis hermanas, mis hermanos, a frotarse las manos, vamos, 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 vamos. La invitación hoy, hoy y siempre, ¿no? Es a sentir, a sentir, a sentir la presencia de Jesús, a sentir la presencia de Jesús, la presencia de María en nosotros, con nosotros, en nosotros, con nosotros. A sentir esta energía crística, esta luz que está en nosotros. Ya hemos aprendido, hemos aprendido, estamos aprendiendo, estamos reconociendo que no hay, no hay un Jesús afuera, no hay una Madre María afuera, no hay nada afuera, no hay un Dios afuera, ¿no? Si no hay un Dios afuera, ¿cómo puede haber un Jesús afuera? O una Madre María. Quedémonos con este sentir, con este sentir de Jesús en nosotros. Tantas veces Jesús nos ha dicho y nos dice, únete a mí, sé uno conmigo, reconoce que estoy en vos y reconoce que estás en mí. De tantas maneras nos aparta delicadamente y a veces no tan delicadamente de nuestra creencia en la separación, ¿no? A veces es duro, Jesús, duro, entre comillas, no duro. Es esa intransigencia, a veces nos tiene que mover, ¿no? Esa, me encanta cuando dice, sacarnos de, sacar a nuestra mente de la posición fija en la que está ahí, ¿no? A veces, a veces, y a veces es muchas veces, y no importa, porque lo importante es volver al presente, ¿no? En este momento, sentir esta presencia de la divinidad en nosotros ahora, sentir esta luz que estas últimas lecciones nos están llevando, invitando a sentir, a sentir que soy la luz del mundo. Que le puedo brindar paz a todas las ventas a través de mi perdón, a través del reconocimiento de que soy la luz del mundo, ¿no? Y hoy vamos a hablar del sacrificio, ¿no? De este sacrificio que nos pide Jesús que hagamos. ¡Guau! Mirá si Jesús nos pidiera que hiciéramos sacrificio, ¿no? No, por supuesto que no. Bueno, pero bueno, por supuesto que no, y no sé si es tan supuesto, porque venimos de una escuela de hace muchos años en las que sí se nos pedía el sacrificio. ¡Qué loco, ¿no? Y ahora resulta que nada de eso era necesario, que estábamos haciendo todo al revés. Y tampoco importa, porque lo único importante es este momento en que recibimos esta noticia de que lo único que puedo sacrificar, o lo único que necesito sacrificar, sacrificar entre comillas, ¿no? Es la unicidad o la unidad, el sacrificio de la unidad. Eso es lo único que pude haber sacrificado, entre comillas, y tampoco resultó. Así que bueno, hoy quiero compartir con ustedes del capítulo 26, el principio, ¿no? El capítulo 26 se llama la transición, la transición en la que estamos inmersos. Respiremos antes de empezar, respiremos un momento, solo un momento. Como decía la canción que escuchábamos recién, solo un momento, solo un momento para darnos cuenta de que hay cien mil ángeles acá. Solo un momento para reconocer que Jesús está en nosotros, con nosotros, que somos el Cristo. Solo nos lleva un momento. Y ese momento, ¿cuál es? Este, ¿no? Ahora, este momento. Guau, qué importante esto de perdonar, ¿no? Perdonar la idea de que hay otro momento. Perdonarnos la idea de que, bueno, ahora no, después lo voy a hacer. Después voy a reconocer mi unidad con mi padre, después voy a reconocer mi unidad con Julián, con Silvina, con Mirta, con todos los hermanos que están acá, con toda mi familia, con toda mi no familia. Después, ¿no? A Vivi, a mirar a Laurita, a mirar a mi perro, o cerrar los ojos y conectar con mi madre, con mi padre biológico y reconocer su inocencia. Pero no con palabras, ¿no? Bueno, ahora voy a reconocer la inocencia, porque es un sentir, ¿no? La inocencia. Guau, no sos culpable, sos inocente, mi hermana, mi hermano. Sos tal como Dios te creó, soy tal como Dios me creó. El pecado no existe. Eso que creí haber hecho, eso que creíste que yo hice, eso que yo creí que vos hiciste, me planto aquí y yo solo lleva un momento. El perdón lleva solo un momento. O el perdón necesita un proceso. No, el proceso lo hago para darme cuenta de que solo lleva un momento. O sea, estamos años o meses haciendo el curso para darnos cuenta de que el perdón solo se puede hacer en este momento. Qué loco, ¿no? Y está bien, porque ya está el momento, ya está este momento. Guau. Pero bueno, estuvimos, estuvimos, estamos trascendiendo, ¿no? En esta transición de, sí, de trascender ese proceso que me lleva meses o años. Y solo me tengo que dar cuenta de que el único momento que hay es este y que, entonces, que sea un instante santo, aprovechemos este momento. Si este es el único momento que hay, ¿para qué voy a procrastinar? ¿Para qué voy a postergar un momento de perdón? Un momento de reconocer que la divinidad está en mí, que todo poder está en mí y en mi hermano, ¿no? ¿Qué voy a esperar? Otra vez me viene esto que nos dice Jesús. ¿Hasta cuándo, santo Hijo de Dios, hasta cuándo vas a postergar tu experiencia de tu divinidad? De tu dicha, ¿no? De tu alegría, de tu paz. Bueno, pero, ¿no? Y ahí aparece, ¿lo conocen a ese que dice? Bueno, pero, sí, pero, y todo es, no, no. Acá es donde me planto. No hay peros. No tengo peros en la lengua ahora, ¿no? Cambié el refrán. En lugar, no tengo peros en la lengua. Porque cada pero, salvo que sean los peros de Jesús, ¿no? Los peros de Jesús me encantan. Cuando empieza a hablar y te dice, no, porque así es pero, y ahí es como que, ah, ¿no? Como que viene el alivio, pero los peros nuestros, los peros del ego, son, ok, sí, ¿no? Por un momento, ¿no sienten esto? A veces, como que viene ese reconocimiento, esa avalancha, esa lluviecita, ¿no? Ese milagro de reconocer la verdad, de sentir la verdad. Ah, sí, sí, y ya, y aparece el pensamiento, sí, pero, como para, supuestamente, ese intento de arruinarte la fiesta. Pero, bueno, el entrenamiento mental es, precisamente, darnos cuenta de eso, ¿no? De que ese supuesto agua fiesta no es real. Yo puedo seguir con mi fiesta, ¿no? Julián, ahí, en las fiestas de las fallas en España, la única falla puedo llegar a ser yo, ¿no? El error en la Matrix soy yo. Entonces, seguimos de fiesta, ¿no? En la falla, en donde sea. O sea, aquí, aquí, ahora, ¿no? Pero de fiesta, ¿por qué? Porque este es el único momento que hay, el único momento que puedo perdonar, el único momento en el que puedo reconocer la unicidad. O voy a seguir haciendo tiempo. Y sí, puedo seguir haciendo tiempo. Bueno, pero, ¿no? Aparece el no, pero, y esto que tenés que resolver, y esto. Y no quiere decir que no hagamos cosas acá, ni que no resolvamos, entre comillas, eso que se nos presentó, ¿no? Ese trámite que tenés que ir a hacer mañana, o recibir tal cosa que compraste por Mercado Libre, o por ir a visitar a tu padre porque necesita tu ayuda, o ir a comprarte ese par de zapatos, lo que sea. O sea, estamos aquí en el mundo, ¿no? Pero nos rigen únicamente las leyes de Dios, a pesar de que... Laura seguro que tenía que ir a comprarse zapatos mañana, por eso se está riendo. O quería, o lo que sea. No, bueno, pero solo nos rigen las leyes de Dios. Pero, ¿para qué? Las leyes de Dios, ¿para qué? Ayer en el vivo de la lección del día, alguien preguntó, bueno, pero ¿cuáles son las leyes de Dios? ¿O para qué sirven las leyes de Dios? Y sí, las leyes de Dios son para aplicarlas en este mundo, ¿no? ¿Para qué van a ser las leyes de Dios? ¿Para aplicarlas en este mundo? En el cielo, las leyes de Dios es lo que somos nosotros, ¿no? Las leyes de Dios están, y cada una de las lecciones es una de las leyes de Dios. Entonces, estamos aquí para hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero no hay más leyes que las leyes de Dios. Y no hay más voluntad que la voluntad de Dios. Bueno, vamos con la lección, no, con la transición. Como siempre les digo, es cortita esta. Yo se las leo. Esto es el primer punto del capítulo 26, que se llama El sacrificio de la unicidad. El sacrificio, entre comillas, de la unicidad. Si quieren seguirlo, síganlo. Pero yo se los leo para que lo podamos compartir, ¿no? El sacrificio. Es una idea clave en la dinámica, entre comillas, del ataque. El sacrificio es una idea clave en la dinámica del ataque. O sea, para el ego, ¿no? El sacrificio es una idea clave para el ego. Es el eje sobre el que toda transigencia, todo desesperado intento de cerrar un trato y todo conflicto, alcanza un aparente equilibrio. Alcanza un aparente equilibrio. A ver, lo voy a leer de mí. Para los que entraron recién, estoy en el capítulo 26, punto 1. El sacrificio de la unicidad. El sacrificio es una idea clave en la dinámica del ataque. Es el eje sobre el que toda transigencia, todo desesperado intento de cerrar un trato y todo conflicto alcanza un aparente equilibrio. ¡Guau! El sacrificio es el símbolo del tema central según el cual alguien siempre tiene que perder. ¿No? Ese es el lema del mundo, el lema del ego. Alguien siempre tiene que perder. No sé qué va a pasar. No sé qué movimiento voy a hacer. No sé qué movimiento va a ser rookie. Pero alguien tiene que perder. ¿No? Cuando yo hago algo, alguien tiene que perder. Obviamente eso no es verdad, ¿no? El hincapié que hace en el cuerpo es evidente, pues el sacrificio es siempre un intento de minimizar la pérdida. El sacrificio es siempre un intento de minimizar la pérdida. El cuerpo en sí, el cuerpo en sí es un sacrificio. ¡Guau! Duro, ¿no? El cuerpo en sí es un sacrificio. Una renuncia al poder a cambio de quedarte con una pequeña porción de él para ti solo. ¿No? Una, quedarme con una pequeña porción del poder para mí solo. Ver a un hermano en otro cuerpo separado del tuyo es la expresión del deseo de ver únicamente una pequeña parte de él y de sacrificar el resto. Y por eso es la práctica, ¿no? Porque acá estamos en la teoría, pero a la vez, ¿no? Mientras estamos en la teoría, mientras estamos teorizando, tenemos que practicar. Entonces, va, no es que tenemos, la invitación es a practicar. Entonces, ver ese deseo de ver únicamente una pequeña parte de mi hermano y de sacrificar el resto. ¡Qué loco eso, ¿no? Y acá es donde traemos a nuestro hermano a la mente y podemos declarar hermano o hermana. Esto lo podemos hacer con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, ¿no? Mirando a la pantalla. No quiero verte en otro cuerpo separado del mío. No quiero ver una pequeña parte de ti y sacrificar el resto. Quiero verte íntegro, pleno, sano, libre, brillante. Y hecho está, ¿no? Hecho está, porque este quiero verte como no tiene nada que ver con el futuro. No es que quiero verte, entonces, bueno, no sé, tal vez mañana. Y sí, tal vez mañana. Pero ¿por qué no ahora, no? Cuando abrimos, esto me encanta, y lo sé que lo repito mucho, porque es un descubrimiento. Cuando nos abrimos a la posibilidad, me abro a la posibilidad de que esto pueda ocurrir ahora, de que ese cambio en mi mente pueda ocurrir ahora. Y eso es un milagro, que ahora cambie mi mente y pueda verte por un instante, santo, pueda ver tu santidad. Es un milagro y es un cambio en mi mente. Es una posibilidad, ¿verdad? ¿Están conmigo? Que es una posibilidad y que yo quiero tomar esa posibilidad. Porque otra posibilidad podría ser que ocurra dentro de cinco minutos. Otra posibilidad podría ser que ocurra mañana. Otra posibilidad puede ser que ocurra cuando termine el curso de milagros, la vía de la transformación, la vía del corazón, el curso de amor. Y obviamente que es buenísimo que hagamos todo eso. Claro que sí, pero no cuando lo termine. Cuando termine de qué, ¿no? Cuando termine de qué. Y mientras tanto que me pierdo mi iluminación, ¿no? Entonces, ver esas posibilidades. Pero hay una posibilidad y no es remota, es una posibilidad. Y yo lo que puedo hacer es elegirla. Sí, quiero esta posibilidad. Me quiero iluminar ahora. Si es que hay un quiero iluminarme, quiero reconocer mi luz ahora. Por eso declaramos, yo soy la luz del mundo. Y en el ejercicio, ¿cuándo es eso? ¿Cuándo soy la luz del mundo? La luz ha llegado. ¿Cuándo la luz ha llegado? Vamos, vamos. Contempla el mundo y verás. Contempla el mundo y verás que nada está unido a nada más allá de sí mismo. Todas las aparentes entidades. Wow, escuchá esto. Todas las aparentes. Esto es, miro el mundo, ¿no? ¿Y qué veo? Que todas las aparentes entidades pueden acercarse o alejarse un poco, pero no pueden unirse. Todas las aparentes unidades, ¿no? Me lo estoy montando ahí en mi mente. Todas las aparentes unidades, todos los cuerpos pueden acercarse o alejarse un poco, pero no pueden unirse. Qué loco esto, ¿no? Me vienen un montón de películas con esta idea. Un montón de entidades, Matrix, entre ellas, ¿no? Un montón de entidades que pueden acercarse, bueno, y esta, ¿no? La que estamos experimentando ahora. Que podemos acercarnos con el cuerpo muchísimo o alejarnos, pero no podemos unirnos. Eso es lo que el mundo nos intenta mostrar. Y lo que estamos mostrando nosotros ahora es precisamente lo contrario. En que sí me puedo unir a mi hermano ahora. Sí me puedo unir a mi hermano ahora y de hecho lo estamos haciendo. Quiero tomar conciencia de que eso es lo que está ocurriendo. De que estoy, en realidad, ni siquiera está ocurriendo. Es un hecho que soy uno con mi hermano. Es un hecho, es una experiencia, es un instante santo. ¿Cuánto voy a negarlo, no? ¿Cuánto voy a seguir negando esto? Bueno, ya. El mundo que ves está basado en el sacrificio de la unicidad. Sacrificio está entre comillas, ¿no? Entonces, el mundo que ves, el mundo que ves, este que ves, este mundo, ¿no? Mirá ahí a tu alrededor. Este es mi mundo. El mundo que ves está basado en el sacrificio de la unicidad. Este mundo está basado en el sacrificio de la unicidad. Es la imagen de una total desunión y de una absoluta falta de unidad. Es la imagen. Alrededor de cada entidad se erige una muralla tan sólida en apariencia que parece como si lo que se encuentra adentro jamás pudiese salir afuera y lo que se encuentra afuera jamás pudiese llegar hasta lo que se encuentra oculto allí. Esto es lo que el mundo me está mostrando, ¿no? Si no estoy atento, esto es lo que el mundo me muestra. Esta apariencia. Lo leo de nuevo. Alrededor de cada entidad se erige una muralla tan sólida en apariencia que parece como si lo que se encuentra adentro jamás pudiese salir afuera y lo que se encuentra afuera jamás pudiese llegar hasta lo que se encuentra oculto allí. Tratemos de llevarlo a nosotros, ¿no? Nosotros, con este cuerpo. Cuando me identifico con el cuerpo. Cada parte tiene que sacrificar a otra para conservar su propia integridad. ¡Guau! Cada parte, ¿no? Cada parte tiene que sacrificar a otra para conservar su propia integridad. Pues, si se uniesen, cada una perdería su identidad individual y es mediante esa separación como conservan su individualidad. Nos sigue mostrando el sistema de pensamiento del ego, ¿no? Si cada parte tiene que sacrificar a otra para conservar su propia identidad. Ejemplo, se me viene esto, ¿no? Para hacerlo bien práctico. Aquí y ahora, yo como una parte, vos como una parte, yo tengo que sacrificarte para conservar mi propia identidad y estar separado, ¿no? Estoy sacrificándote para conservar mi propia identidad. ¡Guau! Se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Los pelos de gallina. Pero bueno, esto es lo que estamos haciendo de la mano del ego, ¿no? Pues, si se uniesen, ¿no? Si nos uniéramos, cada una de las entidades perdería su identidad individual y es mediante esa separación como conservan su individualidad. Lo poco que el cuerpo mantiene cercado se convierte en el yo, el cual se conserva mediante el sacrificio de todo lo demás. Yo cuando leí esto hace un rato, digo, guau, estoy sacrificando todo lo demás. ¿Quiero seguir haciendo eso? ¿Quiero seguir sacrificando todo lo demás? Es una decisión, es una posibilidad. Y de hecho la hemos tomado. La hemos tomado esa posibilidad. Bueno, ya, ahora hay otra. ¿Cuál otra? Que ya eso no lo quiero más. Que ahora quiero sentirme unido a mi hermano. Entonces, ya no quiero sacrificar más. Y todo lo demás, voy de nuevo, lo poco que el cuerpo mantiene cercado se convierte en el yo, el cual se conserva mediante el sacrificio de todo lo demás. Y todo lo demás no puede sino perder esta pequeña parte, ¿no? Que es el yo. Todo lo demás no puede sino perder esta pequeña parte y permanecer incompleto a fin de mantener intacta su propia identidad. Y esto que nos dice Jesús de todo lo demás, todo lo demás, si está separado de mí, todo lo demás se pierde de lo que yo soy y no se puede completar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están conmigo? Es un sentir esto más que un entenderlo, ¿no? Bueno, también se puede entender porque es bastante racional. Todo lo demás, o sea, todo lo que no soy yo supuestamente, se pierde de mí por esta separación, por este sacrificio. Entonces, pierde su integridad y yo pierdo mi integridad. En esta percepción de ti mismo, la pérdida del cuerpo sería ciertamente un sacrificio, pues ver cuerpos se convierte en la señal de que el sacrificio es limitado y de que aún queda algo que es exclusivamente para ti. Y para que esa ínfima parte te pertenezca, se demarcan límites en todo lo que es externo a ti, así como en lo que crees que es tuyo. Pues dar es lo mismo que recibir. Y aceptar las limitaciones de un cuerpo, escuchá, aceptar las limitaciones de un cuerpo es imponer esas mismas limitaciones a cada hermano que ves. Pues solo puedes ver a tu hermano como te ves a ti mismo, solo puedes ver a tu hermano como te ves a ti mismo. Y acá viene la pregunta, ¿cómo quiero verme a mí mismo? ¿Cómo quiero ver a mi hermano? ¿Cómo quiero ver? ¿Cómo quiero verlo? Tal vez no es tanto cómo lo estoy viendo, ¿no? Que también me lo puedo preguntar, ¿cómo lo estoy viendo? Ok, pero ¿cómo quiero verlo? ¿Cómo quiero verme? ¿Cómo quiero experimentarme? Como yo quiero experimentarme, así voy a experimentar a mi hermano. Y esto es un instante santo. Este es un instante santo. El cuerpo supone una pérdida. Y por lo tanto, se puede usar para los fines del sacrificio. El cuerpo supone una pérdida y por lo tanto, se puede usar para los fines del sacrificio. Y claro, porque si yo me veo a mí mismo como un cuerpo, ¿cómo no va a haber pérdida? ¿Me estoy perdiendo de todo lo demás? ¿No? Me estoy perdiendo de mi hermano, ¿no? Acá me dice, y mientras veas a tu hermano como un cuerpo aparte de ti y separado dentro de su celda, estarás exigiendo que tanto tú como él os sacrificéis. ¿Qué mayor sacrificio puede haber que exigirle al Hijo de Dios que se perciba a sí mismo sin su padre? ¿Qué mayor sacrificio puede haber que exigirle al Hijo de Dios que se perciba a sí mismo sin su padre? Exigirle que se perciba a mí, a mí, a mí, a mi hermano, exigirle que se perciba sin su padre. O sea, como un cuerpo, ¿no? O sea, limitado. O que su padre esté sin su hijo. Sin embargo, todo sacrificio exige que estén separados. ¡Guau! Todo sacrificio exige que estén separados. Y el uno sin el otro. Porque si no hay separación, no habría sacrificio. El recuerdo de Dios se niega si se le exige a alguien algún sacrificio. El recuerdo de Dios se niega si se le exige a alguien algún sacrificio. ¿Qué testigo de la plenitud del Hijo de Dios puede verse en un mundo de cuerpos separados? Por mucho que él dé testimonio de la verdad. Él es invisible en un mundo así. En el mundo de sacrificio, el Hijo de Dios es invisible. Y su himno de unión y de amor no puede oírse en absoluto. No obstante, se le ha concedido hacer que el mundo retroceda ante su himno y que su visión reemplace a los ojos del cuerpo. ¡Guau! Me encanta, ¿no? Pues Jesús aparece así de repente, ¿no? Diciendo, no obstante, estos son los peros, ¿no? Que les decía al principio. Pero, o no obstante, se le ha concedido al Hijo de Dios hacer que el mundo retroceda ante su himno y que su visión reemplace a los ojos del cuerpo. Ante el himno de unión. Aquellos que quieren ver los testigos de la verdad en vez de los de la ilusión piden simplemente poder ver el mundo, poder ver en el mundo un propósito que haga que el mundo tenga sentido y significado. Sin tu función especial, no tiene ningún significado para ti. Sin embargo, se puede convertir en una mina tan rica e ilimitada como el cielo mismo. Escucha esto. No hay ni un solo instante en el que la santidad de tu hermano no se pueda ver. ¡Guau! No hay ni un solo instante en el que la santidad de tu hermano no se pueda ver. No hay ni un solo instante en el que la santidad de tu hermano no se pueda ver. No hay ni un solo instante en el que la santidad de tu hermano no se pueda ver. Y con ello añadir, ¿no? Viendo la santidad de mi hermano, añadir abundante riqueza a cada diminuto fragmento y a cada pequeña migaja de felicidad que te concedes a ti mismo. Puedes perder de vista la unicidad, pero no puedes sacrificar su realidad. ¡Qué bueno esto, ¿no? Claro, puedo perder de vista la unicidad. De hecho, lo hemos hecho mucho, ¿no? Y bueno, en lo cotidiano lo hacemos. Por eso la práctica es volver a la unicidad, ¿no? La práctica de todos los ejercicios es realinearme con mi luz, con la unicidad. Entonces puedo perder de vista la unicidad, pero no puedo sacrificar su realidad. Tampoco puedes perder aquello que quieres sacrificar, ni impedir que el Espíritu Santo lleve a cabo su misión, demostrarte que la unicidad no se ha perdido. Y este es el mensaje de hoy, ¿no? El Espíritu Santo mostrándonos y nosotros aceptando este mensaje, que la unicidad no se ha perdido. La unicidad no se ha perdido. Yo quise sacrificar la unicidad y no he podido. Escucha, pues, el himno que te canta tu hermano. Y según dejas que el mundo retroceda, ¡guau! Acepta el descanso que su testimonio te ofrece en nombre de la paz. ¡Escucha, pues, el himno que te canta tu hermano! Y según dejas que el mundo retroceda, acepta el descanso que su testimonio te ofrece en nombre de la paz. Pero no lo juzgues, pues, si lo haces, no oirás el himno de tu liberación, ni verás lo que él, ni verás lo que le has dado a él, atestiguar, a fin de que tú puedas verlo y regocijarte junto con él. Regocijarte junto con él. No dejes que debido a tu creencia en el pecado, su santidad sea sacrificada. Me encanta esto. No dejes que debido a tu creencia en el pecado, su santidad, la de tu hermano, sea sacrificada. Pues sacrificas tu inocencia con la suya. Y mueres cada vez que ves en él un pecado por el que él merece morir. Escuchá esto. Sin embargo, acá viene el sin embargo de Jesús. Sin embargo, puedes renacer en cualquier instante y recibir vida nuevamente. ¿Tendrá algo que ver con el perdón esto? Puedes renacer en cualquier instante y recibir vida nuevamente. ¡Guau! Otra vez, ¿no? Jesús mostrándonos, volvemos a abrir el abanico de infinitas posibilidades y dentro de esas infinitas posibilidades aparece esta que por ahí no la habíamos visto o la habíamos negado o le habíamos dado prioridad a otra posibilidad. ¿Cuál es? Que puedo renacer en cualquier instante. O sea, ahora, ¿no? Ahora puedo renacer. Ahora puedo ser nuevo. Ahora puedo perdonarme. Ahora puedo renacer junto con mi hermano y recibir vida nuevamente. ¿Cuántas veces nos hemos visto y tal vez nos esté pasando ahora, no sé, pero cuántas veces nos vemos muertos? Sin ganas, sin vida, sin alegría, sin esperanza, sin paz. O vemos a otro, ¿no? Lo cual es lo mismo. ¿Vemos a otro sin esperanza, sin paz, sin vida? O sea, muerto. A veces decimos muerto en vida. Enfermo, moribundo. ¡Guau! Entonces, alto. Acá hay algo que no está bien, ¿no? Puedo renacer en cualquier instante y recibir vida nuevamente. Puedo renacer junto con mi hermano y recibir vida nuevamente junto con mi hermano. La santidad de tu hermano. La santidad de tu hermano te da vida a ti que no puedes morir porque Dios conoce su inocencia, la cual tú no puedes sacrificar. Tal como tu luz, escuchá, tu luz tampoco puede desaparecer porque él no la vea. ¡Guau! Tu luz tampoco puede desaparecer porque él no la vea. Y acá nos paramos, como siempre, ¿no? Estamos dispuestos a pararnos en la verdad. ¿Cuántas veces nos hemos sumergido en el mundo y hemos estado en situaciones en las que queremos ayudar? Esto, y esto está ocurriendo ahora mismo, ¿no? En las que queremos ayudar a alguien o meternos en una situación para ayudar y pensamos que nuestra luz no es vista o no es reconocida. La luz, ¿no? No es vista ni es reconocida. Tu luz no puede desaparecer porque tu hermano no la vea. Clave esto, ¿no? Tu luz no puede desaparecer nunca. Tu luz no puede desaparecer porque tu hermano no la vea. Tu, que querías hacer de la vida un sacrificio. Tu, que querías hacer de la vida un sacrificio. ¿Alguien se siente identificado con esto? Que queríamos hacer de la vida un sacrificio. Y, bueno, de vez en cuando, no. O sea, viene esa memoria, ¿no? Y eso es lo que estamos liberando. No, 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 no. La vida no es un sacrificio. Me vienen los tangos, ¿no? En Argentina los tangos hablan muchísimo de eso, ¿no? Del sacrificio, de que qué mal es esto. Bueno, nada de eso. La vida no es un sacrificio. Lo único que quise sacrificar es la unicidad. Y no he podido. Tú, que querías hacer de la vida un sacrificio y que tus ojos y oídos fuesen testigos de la muerte de Dios y de su santo Hijo. No pienses que tienes el poder para hacer de ellos lo que Dios no dispuso que fuese. Acá viene bien contundente Jesús, ¿no? No, directamente hablándole a esa parte de nuestra mente. Tú, que querías hacer de la vida un sacrificio y que tus ojos y oídos fuesen testigos de la muerte de Dios y de su santo Hijo. No pienses que tienes el poder para hacer de ellos lo que Dios no dispuso que fuesen. ¡Guau! Súper determinante, ¿no? Esto. En el cielo, el Hijo de Dios no está aprisionado en un cuerpo, ni ha sido sacrificado al pecado en soledad. Y tal como Él es en el cielo, así tiene que ser eternamente y en todas partes. Así, como Él es en el cielo, así tiene que ser eternamente y en todas partes. Es por siempre Él mismo. Nacido de nuevo cada instante. Otra vez apareció esto, ¿no? El Hijo de Dios es por siempre Él mismo, nacido de nuevo cada instante, inmune al tiempo y mucho más allá del alcance de cualquier sacrificio de vida o de muerte. Nacido de nuevo a cada instante, pues Él no creó ni una ni otra, ni la vida ni la muerte. Y sólo una le fue dada por uno que sabe que sus dones jamás se pueden sacrificar o perder. La justicia de Dios descansa amorosamente sobre su Hijo. Wow. Respiremos esto. La justicia de Dios descansa amorosamente sobre su Hijo, manteniéndolo a salvo de toda injusticia que el mundo quisiera cometer contra Él. ¿Podrías acaso hacer que sus pecados fuesen reales y sacrificar así la voluntad de su Padre con respecto a Él? No lo condenes. Escucha esto. Este es Jesús, ¿no? Sigue Jesús diciéndonos. No lo condenes viéndolo dentro de la putrescente prisión en la que Él mismo, en el que Él se ve a sí mismo. Si yo veo que mi hermano se está condenando a sí mismo, viéndose dentro de un cuerpo, bueno, acá Jesús lo llama dentro de la putrescente prisión, eso es lo que un cuerpo es, ¿no? No lo condenes viéndolo así como Él se ve. Wow. ¿Están conmigo con esto? Esto es tan clave, ¿no? Está tan acá, el perdón puesto de manifiesto, que Él se esté viendo así, por más que Él se esté viendo así, y Él se esté condenando, se quiera condenar, mi función es no verlo así, no condenarlo. Tu función especial es asegurarte de que la puerta se abra. Asegurarte, no asegurarle. Tu función especial es asegurarte de que la puerta se abra, de modo que Él pueda salir para verter su luz sobre ti y devolverte el regalo de la libertad al recibirlo de ti. Esto lo tengo que leer de nuevo y tal vez lo lea más de dos veces, porque me encanta, porque esto es completamente cuántico, ¿no? Voy de nuevo. ¿Están conmigo? Necesitamos estar súper despiertos acá. Tu función especial es asegurarte de que la puerta se abra, ¿no? Tratemos de visualizar eso. Mi función es que la puerta se abra, de modo que Él pueda salir, tu hermano pueda salir, ¿para qué? Para verter su luz sobre ti, que la puerta se abra, para que Él pueda salir de ese encierro en el que Él se metió y yo lo metí, y devolverte, perdón, pueda salir para verter su luz sobre ti y devolverte el regalo de la libertad al recibirlo de ti. Vamos a hacer esto por un momento. Vamos a hacerlo práctico. Vamos a tomar, si quieren cerrar los ojos, y si no, con los ojos abiertos podemos usarnos nosotros también. Pero veamos esto. ¿Cuál es mi función especial? ¿Traigamos algún hermano a nuestra mente? ¿Algo que esté ocurriendo ahora aparentemente o que haya pasado? No lo condenes viéndolo dentro de su cuerpo, dentro de la putrescente prisión en la que Él se ve a sí mismo. Tu función especial es asegurarte de que la puerta se abra. Entonces, si Él está encerrado, si Él se ve encerrado, yo lo veo encerrado. Entonces, mi función es ver que la puerta se abra y verlo salir. Abro la puerta para que Él salga. Yo no soy el carcelero. Yo te libero, hermano o hermana. ¿Para qué? Para ver tu luz vertiendo sobre mí. Te libero, hermano, para que viertas tu luz sobre mí. Esto, traigámoslo a nuestra mente, veamos que en algún momento he cerrado la puerta. Mi hermano se vio encerrado y ahora veo que mi función es abrir esa puerta. ¿Para qué? Para que Él salga iluminándome. Para que Él salga, para que pueda iluminarme. Porque es una parte de mí. Porque es lo que el Padre es junto conmigo. Entonces, yo abro la puerta. Permito que la puerta se abra para que Él se libere y salga. ¿Y qué hace? Me ilumine. Que vierta su luz sobre mí. No sé si fue lo que realmente ocurrió, ¿no? La verdad que no lo sé. Pero me viene a la mente otra vez Jesús con Lázaro, ¿no? Permitiendo que la puerta se abra, ¿no? La puerta donde Él estaba encerrado, muerto, en la oscuridad, sin vida. Él se veía así. Y Jesús abrió la puerta y permitió que Él salga. irradiando su luz. Esto es figurativo, pero esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Esa resurrección. Permito que mi hermano salga del claustro, muerto, muerto, y reviva. Salga de ahí donde creía que estaba, donde yo creía que estaba. Y vierta su luz sobre mí. Y volvemos a este punto. Puedes renacer en cualquier instante y recibir vida nuevamente. Y sigue. Ya terminamos, ¿eh? Y ahora nos pregunta Jesús. ¿Y cuál podría ser la función especial del Espíritu Santo, sino la de liberar al Santo Hijo de Dios del aprisionamiento que Él concibió para negarse a sí mismo la justicia? ¿Cuál podría ser la función especial del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nosotros, no? Sino la de liberar al Santo Hijo de Dios del aprisionamiento que Él concibió para negarse a sí mismo la justicia. ¿Y podría ser tu función una tarea aparte y distinta de la suya? ¿Podría ser tu función algo aparte y distinta de la del Espíritu Santo? ¿Cuál podría ser tu función algo aparte y distinta de la suya? Estaba cerrada, si bien no está cerrada, pero que mi impresión es que la puerta está cerrada, ¿no? Que es la apariencia, es la ilusión de que hay una puerta, de que hay una puerta, primero y principal. La ilusión de que hay una puerta, una separación. Entonces, todo esto es figurativo, por supuesto, ¿no? Pero necesitamos de la figura para poder ayudarnos a experimentar que no hay puerta, ¿no? Que una vez que veo que la puerta se abrió, me doy cuenta de que no hay puerta, ¿no? Veámoslo de nuevo, por un momento. Mi hermano y yo, o mi hermana y yo. Permito que la puerta se abra, se abre la puerta y ¿qué hace mi hermano? Me ilumina. Cuando abrí la puerta me doy cuenta que mi hermano me está iluminando, o sea que no hay puerta, o sea que no hay mundo. Solo esa relación, mi hermano y yo, o sea, la relación conmigo mismo, la relación con Dios, la relación con Jesús, es la misma. Cuando abro la puerta y me doy cuenta de que mi hermano me está iluminando y que yo lo estoy iluminando a mi hermano, no hay puerta, no hay cuerpos, no hay mundo. ¡Guau! Y nosotros que queríamos sacrificar la unicidad. ¡Guau! Bueno chicos, gracias, gracias. Pero me gustaría que aprovechemos, porque a mí me encanta que aprovechemos estos encuentros en que nos podemos ver y a ver cómo aplicamos esto que vimos, cómo seguimos experimentando esto entre nosotros, ¿no? Entre nosotros, ¿entre qué nosotros? Pero abramos esa puerta, hagámosla sencilla, ¿no? Entre nosotros, aquí. Abramos la puerta, esta es nuestra función. Abrir la puerta es una acción de mi mente, siempre es una acción de mi mente. Abrir la puerta y permitir que mi hermana ahí, ¿no? Me ilumine. La intención, estar dispuesto, abro la puerta, esa supuesta puerta, y que mi hermano me ilumine. Y es un momento, solo un momento para darme cuenta de que no había puerta, o que no hay puerta. No hay puerta, no hay mundo, no hay cuerpo. Ves el poder de la intención, el poder del deseo, ¿no? Volvemos otra vez, una y otra vez, a las llaves que nos dio Jesús, nos da Jesús, el deseo, la intención, el permiso, la rendición. Tenemos el deseo ahora, si no tuviera el deseo de por medio, esto no estaría ocurriendo, no habría experiencia sin el deseo, sin la intención, sin el permiso, y sin rendirme. Gracias, chicos, los amo con todo mi corazón. Me permito amarlos con todo mi corazón. Gracias. Gracias. Gracias.